Aquí estamos con Dani Ramos, jugador del Unión Adarbe. Bueno, el final del partido ha sido una locura, pero yo creo que ese gen que tenéis, ese gen que demostráis día a día, ese gen que lleváis demostrando toda la temporada, se ha visto hoy que habéis metido el gol y queríais el tercero, pese a que quedaba muy poquito. Sí, al final ha sido un partido duro, al final ha sido un rival muy complicado como buenos jugadores y yo creo que el segundo gol nos ha hecho bastante daño porque yo creo que es cuando mejor estábamos en el partido, pero lo hemos demostrado una y lo demostraremos mil veces. Yo creo que este equipo no se va a rendir jamás, yo creo que siempre va a buscar si va perdiendo empatar y si va empatando va a intentar ganar. Yo creo que es un gen que nos identifica a 100% y eso nos hace también estar donde estamos. El partido ha empezado muy difícil porque habéis ido de menos a más en esa primera parte, muy pronto ellos en la primera que han tenido han hecho un golazo y al final vosotros, sobre todo en esa primera parte, habéis ido sabiendo leer el partido para que al final, como le he dicho al míster, que quedase, o sea, que fueseis al descanso con 1-1 parecía injusto por todo lo que habéis generado en esa primera parte. Yo creo que hemos jugado buen partido, sí que es verdad que hemos entrado los primeros 5-10 minutos un poquito fríos y encima hemos encajado gol, duele, pero yo creo que hemos jugado un partido muy práctico, hemos tenido ocasiones, un mano a mano que ha hecho un parado a un pato, al final, bueno, hemos tenido muy buenas ocasiones, hemos generado y yo creo que eso es lo que nos tenemos que quedar. Luego entrarán más o entrarán menos, pero yo creo que el equipo está en una dinámica que nos está costando ganar, es verdad, pero yo creo que está jugando bien. Dani, dice mucho del espíritu del equipo, me ha dicho ya Diego que estabais un poco decepcionados con el resultado porque al final no os habéis llevado a la victoria, pero es que van 28 jornadas y seguís por delante de equipos como Compostela que habéis jugado hoy, como Pontevedra, al final eso dice mucho de la unión a dar vez de este año. Está claro, al final, lo decía también antes en otra entrevista que he tenido, la presión de jugar todos los días siendo primero no es fácil, no es fácil y creo que la estamos llevando muy bien, porque al final te ves primero y te ves primero y te recortan y bueno, pero lo único que sé es que la semana que viene somos primeros otra vez, entonces eso es con lo que tenemos que quedar, una jornada menos y una vez más primeros, entonces seguir, seguir, seguir y tener en mano y en la cabeza que el objetivo que tenemos es precioso y que vamos a ir a por él con todo. Último minuto del partido de hoy, ese palo de Zidoncha justo antes de tu gol, la pone Zidoncha, pone la cabeza, ¿qué se te ha pasado en la cabeza? Porque desde la grada se veía perfectamente cómo iba a entrar ese balón, pero yo no sé si lo veías tú tan claro como lo hemos visto desde la grada. No, la verdad es que yo he rematado, creo que he hecho un buen remate, pero ya lo hubiera repetido, porque desde el campo la verdad es que todo es muy, muy, muy rápido, yo lo he rematado como bien he podido y luego he visto que entraba y la verdad es que ha sido una alegría inmensa, porque al final rescatar un punto ya en los minutos finales de descuento yo creo que es algo para el equipo y para nosotros muy importante. Y se lo he dicho al míster, metes el gol y casi todo el equipo se ha ido a por el balón para conseguir ese tercer gol, pese a cómo se ha dado el partido y pese a que ha podido, según habéis marcado en los últimos minutos, valer ese empate, el equipo quería más. La verdad es que siempre queremos más, es que si llega a durar 10 minutos más el partido yo estoy convencido que al final le damos la vuelta. Hemos tenido mala suerte que ha entrado muy, muy, muy tarde y no hemos podido generar más, pero incluso la última que se le ha quedado ya a Rafa casi se le queda entre debajo de las piernas y es que no nos vamos a rendir nunca y lo que digo, siempre jena a Darbe hasta que termine la temporada. Dani, 6 finales, 18 puntos, son muchos puntos, pero seguís ahí y que no os quiten de ahí nunca, ¿no? Ojalá terminemos así con las 6 finales que nos quedan, la verdad, y si no terminamos así pues iremos a otra opción que tenemos también para conseguir un objetivo que es precioso, como ascender dos años seguidos a la Darbe, encima en unas categorías que no son nada fáciles de jugar ni de competir día a día. Muchas gracias Dani, muchísima suerte en estas 6 finales y que sigas luciendo el brazalete y llevando el gen a Darbe como tienes que llevarlo, porque la verdad es que se demuestra, cada vez que te vengo a ver se lo demuestras perfectamente. Muchas gracias a vosotros por todo lo que hacéis.